Ya, 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 Horacio. ¿Qué? Antes de que me mates, te puedo decir algo. ¿Qué? Créeme que el amor que tenía Karina y Toni, que es lo único que te importaba, lo destruiste todo. Y tengo todas las pruebas para que vayas a la cárcel. Todas. No me van a poder probar nada, no hay forma de demostrarlo. Cuando la policía entró a la bodega, yo había mandado a eliminar cualquier prueba que pudiera comprometerme. ¿Qué? A ver, a ver, ya va, ya va. ¿Qué? Antes de que me mates, ¿cuántas personas has matado sin contarme? No, por supuesto. Ya no me acuerdo. Pero te prometo que vas a tener un lugar muy especial en mi lista. Hasta nunca, Santiago. Horacio Rodríguez, has caído en tu propia trampa. La policía acaba de escuchar todo lo que acabas de decir. Es un traidor, eh, Chuy. Tampoco de veas creyó que le iba a ayudar a perjudicar a la diabla. Y Daniela se puede despertar. Ya, ya está listo, mi vida. ¿Dónde está Daniela, eh? No. Ha, 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 ha.